Luz Marina Luz Marina Si ella no me besa, voy a perder la cabeza Yo ya no puedo más Quisiera decirle que la llevo por siempre clavada Clavada aquí en mi mente Luz Marina Luz Marina Y quisiera acompañarla Pa' tenerla siempre cerca Luz Marina hace que sueñe despierto Con su piel color de playa caribeña Yo quisiera ser el sol de la mañana Pa' bañarla con besitos Calientitos, calientitos Yo ya no puedo más Siento que voy a morir Si ella no me besa, voy a perder la cabeza Yo ya no puedo más Quisiera decirle que la llevo por siempre clavada Clavada aquí en mi mente Quiero correr a sus brazos Y decirle lo que siento Yo ya no puedo más Siento que voy a morir Siento que voy a morir Si ella no me besa, voy a perder la cabeza Yo ya no puedo más Quisiera decirle que la llevo por siempre clavada Clavada aquí en mi mente Yo ya no puedo más Siento que voy a morir Si ella no me besa, voy a perder la cabeza Yo ya no puedo más Quisiera decirle que la llevo por siempre clavada Clavada aquí en mi mente Clavada aquí en mi mente Clavada aquí en mi mente Gracias por ver el video.